La Asamblea Comarcal de Cruz Roja ha celebrado un año más el Día de la Banderita, que en esta ocasión ha tenido el lema Números que ayudan a acabar con la desigualdad, cuya recaudación será destinada a proyectos de apoyo a la infancia y las familias. En total, Cruz Roja ha instalado en la jornada de hoy una veintena de mesas petitorias en Motril y la comarca de la costa granadina, de las cuales han formado parte un central de personas voluntarias y colaboradoras junto a entidades y ayuntamientos. Saludos y bienvenidos. Junto a esta información tenemos otros temas destacados que a continuación se los ofrecemos en titulares. El aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada comenzó ayer el curso académico con los alumnos de Motril. Motril contará con una lanzadera de empleo para favorecer la inserción laboral. El jueves comenzó el V Congreso Internacional de SABEC, que se desarrollará en Motril hasta mañana. AECOS y la comercializadora NELUZ firman un convenio que dará ventajas a los socios en su factura eléctrica. Balearia seguirá conectando Melilla con Motril y Almería desde el 15 de diciembre. El Ayuntamiento de Motril retoma los talleres de Belenismo. Motril se ha unido este viernes a una nueva campaña de la banderita de Cruz Roja, en esta ocasión bajo el lema Números que ayudan a acabar con la desigualdad, cuya recaudación será destinada a proyectos de apoyo a la infancia y las familias. En total, Cruz Roja ha instalado en la jornada de hoy una veintena de mesas petitorias en Motril y la comarca de la costa granadina, de las cuales han formado parte un centenar de personas voluntarias y colaboradoras junto a entidades y ayuntamientos. El vicepresidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Francisco Pérez Cardona, ha agradecido a cuantas personas han colaborado durante la jornada con la aportación de fondos. Digamos la apuesta de largo de nuestra asamblea, sacamos la actividad que desarrollamos durante todo el día a la calle y la verdad, a lo mejor debería decir que pedimos ayuda y que buscamos el apoyo de la ciudadanía, pero yo creo que no sería decir la verdad, pues la verdad notamos el apoyo de la gente, la gente viene a buscarnos, la gente colabora con nosotros y nos ayuda a mantener un proyecto en el que llevamos estos últimos años volcados, que es la ayuda a las familias en situación de crisis, con especial atención a los niños que son los más desfavorecidos, los más vulnerables y a los que vamos a dedicar el importe íntegro de lo que hoy se recaude en nuestra cuestación de la banderita. Las actuaciones del programa de promoción del éxito escolar de Cruz Roja están dirigidas a apoyar a los niños y sus familias mediante la realización de actividades socioeducativas y la entrega de ayudas de primera necesidad, como meriendas y desayunos, material escolar y ayudas económicas a las familias, como becas de comedor, ayudas al transporte, vestuario y actividades extraescolares. Cruz Roja ha apoyado a más de 70.000 niños y más de 13.000 adultos a través de este programa. No queremos que esos niños que están en crisis sean distintos, queremos que tengan las mismas oportunidades y que sean iguales de felices que todos los demás niños. Y debo darle un especial agradecimiento al área de juventud de Cruz Roja, que son los que están empujando muy fuerte este proyecto, que se están volcando y que lo están haciendo seguir adelante. Estamos atendiendo a más de 50 familias y están consiguiendo que esos niños no solo tengan esa ayuda, sino que además estén mejorando su rendimiento escolar. Ese éxito que podríamos decir que es de nuestra asamblea lo quiero extender a todos los que hoy van a colaborar con nosotros en el día de la banderita y a todas las autoridades y empresas que están aquí presentes con nosotros, sin los que no podríamos seguir realizando ninguna de las tareas que realizamos desde nuestra asamblea. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flora Almón, expresó su satisfacción de participar en esta fiesta destinada a la recaudación de fondos económicos. Acompañando un año más a la Cruz Roja, de la que nos sentimos tan orgullosas, especialmente de la labor que realizan aquí, que es la que conocemos directamente y que su vicepresidente, Paco Pérez, ha explicado perfectamente. Tenemos la enorme suerte de contar con una red de voluntarios de la Cruz Roja, de una red, como él decía, de jóvenes dispuestos a apoyar y ayudar a esa causa, él lo ha explicado muy bien. Son muchos los apoyos que prestan a la sociedad en general y en este caso que dedican la campaña a la infancia, tanto en el plano alimentario como en el plano educativo. La primera edil resaltó la labor desinteresada e imprescindible que realizan las personas voluntarias de esta organización humanitaria con los más necesitados. Voy a animar a motrileños y a motrileñas que se sumen a esa gran familia de la Cruz Roja, sea a través de convertirse en socios o sea a través de su trabajo puesto a disposición de una organización realmente grande y realmente hermosa que nos hace sentir orgullosos cada día. Finalmente, la portavoz del Grupo Popular, Luisa García Chamorro, indicó que un año más de disinformación política colaboran con esta fiesta en favor de los que peor lo pasan en la comarca de la costa. Decir que este año es doblemente satisfecho puesto que todo lo que se recaude, según lo dicen los responsables de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española, todo lo que se recaude el día de hoy a las distintas mesas petitorias va a ir destinado a satisfacer las necesidades de los niños de motrile y bueno pues eso hace que nos sintamos, que nos tengamos que sentir muy orgullosos, muy orgullosos de la labor de Cruz Roja, por lo tanto desde el Partido Popular felicitar, felicitar a todos y cada uno de los miembros, desde los voluntarios hasta la gente que contribuye para que el día de la banderita y para que los 365 días del año Cruz Roja eche al pie del cañón. Representantes de las formaciones políticas del Partido Socialista y del Partido Popular se han sumado con un donativo a esta acuestación. El aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada comenzó ayer el curso académico con los alumnos de Motril. El coordinador de las actividades que se imparten en el Salón de Plenos del Ayuntamiento será el profesor del IES Julio Rodríguez José Fajardo. El acto inaugural contó con la asistencia de la directora del aula permanente María del Carmen García. Mercedes Sánchez dio la enhorabuena a los alumnos de este curso del aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada por el interés mostrado para continuar con su formación. Porque la verdad es que soy un ejemplo a seguir, no solo para vuestra generación, sino para todas las generaciones. Hacéis uso de muchos valores que mucha gente está perdiendo, como es el esfuerzo, es la constancia, la responsabilidad y sobre todo las ganas de aprender. Soy el vivo ejemplo de que la educación no tiene edad. La comunidad educativa es fundamental para el ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento, este equipo de gobierno está por colaborar con todas las entidades que promuevan acciones como estas, que os hagan sentiros útiles. El nuevo coordinador del centro de Motril, el profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Rodríguez, José Fajardo, aprovechó la cita para presentar las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso. Espero que el curso que empieza, que ya estaba diseñado antes de que yo llegara, cumpla con las expectativas que tenéis, que los ponentes os agraden, que os enseñen cosas nuevas que seguro que va a ocurrir, que os divirtáis con ellos. No todo será diversión, pero bueno, el aprendizaje tiene partes divertidas y otras menos. Y espero que echéis un buen año y que nos volvamos a ver el año que viene. En este sentido, el concejal de Economía, Francisco Sánchez Cantalejo, afirmó que la mejor inversión que se puede realizar desde una entidad pública es la educación. Esta oportunidad que tienen los motrileños y las motrileñas, que asistir a esta formación de adultos dentro del aula permanente abierta de la Universidad de Granada, enriquece también a la sociedad motrileña y hace que tengamos una sociedad más completa. Y yo pues os doy toda mi energía y todo mi ánimo y todo mi apoyo y también apoyo económico, que es también una tercera parte del presupuesto, del coste total, lo asume el Ayuntamiento. O sea que para algunas cosas hay que hacer un esfuerzo especial y yo creo que la educación requiere un esfuerzo especial. Por último, la directora del aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada agradeció la acogida que tiene este tipo de enseñanza en el municipio. Sobre todo hoy, como decía, un día de celebración, celebramos el comienzo de un nuevo curso, lo cual ya el tenerle sentado y con esas ganas de aprender ya es un momento de celebración. Es un momento muy especial en el sentido de que el año pasado, que fue nuestro primer año, digo nuestro, refiriéndome al nuevo equipo de dirección, estaba mi compañera Concha, que ya la conocieron en otras ocasiones y yo, y la verdad que fue un año muy vinculado a Motril, en el que tuvimos por distintas circunstancias ocasión de estrechar mucho los lazos con Motril. Un momento muy bonito fue en febrero, cuando el Día de Andalucía al aula permanente de la Universidad de Granada, con sus seis sedes, le dieron un distintivo de una bandera de Andalucía, con ocasión de la celebración del Día de Andalucía, junto a la cofradía de pescadores de Motril. La Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Motril colaboran en la marcha de una lanzadera de empleo en la ciudad. Para ello cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. La responsable de las áreas de formación y empleo, María Ángeles Escámez, ha informado que Motril contará con una lanzadera de empleo que ayudará a 20 personas desempleadas, con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años, a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo. Escámez ha explicado que estas personas contarán con la ayuda de un orientador, quien les facilitará nuevas herramientas de búsqueda y les guiará para reforzar sus habilidades profesionales, mejorar su empleabilidad y contar con nuevas posibilidades de inserción sociolaboral. Las personas interesadas en este programa deben estar en paro y debidamente inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Al margen de estos requisitos, no se busca un perfil formativo concreto, sino que podrán participar personas con estudios básicos que procedan de formación profesional o bachillerato, así como de diplomaturas o licenciaturas universitarias. Del mismo modo, no se solicita un sector laboral determinado, sino que la participación está abierta a personas con trayectorias diversas, de áreas laborales diferentes, con o sin experiencia, o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Hasta el 21 de octubre, los interesados podrán inscribirse en el programa, tanto en formato online a través de la web de Lanzaderas o en el área de formación y empleo. Escámez ha indicado que las 20 personas que resulten seleccionadas por parte de los técnicos de la Fundación Santa María la Real, siguiendo los criterios propios del programa, se reunirán varios días a la semana en locales cedidos por el Ayuntamiento. Esta lanzadera está incluida en las 145 que la Fundación Telefónica y Fundación Santa María la Real pondrán en marcha este año por toda España, para lo que se cuenta también con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. El jueves comenzó el V Congreso Internacional de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, SABEC, que se desarrollará en el Centro de Desarrollo Turístico hasta mañana. La cita supone un punto de encuentro entre profesionales en la materia y casi un centenar de alumnos de Psicología de distintas universidades. La directora del Congreso, la profesora de la UNED de Motril, Maite Rodríguez, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, presentar las actividades y agradecer a las distintas instituciones públicas que han permitido la realización de este Congreso. En segundo lugar, muy especialmente, y por la parte que me toca, quiero agradecer al Centro Asociado de la UNED de Motril, con quien ya hemos trabajado, SABEC ya ha trabajado con este Centro Asociado en dos ocasiones anteriores, hemos hecho dos seminarios, en 2013 y en 2015, y cada vez que les propongo hacer cualquier cosa, lo que se me ocurre, pues rápidamente responden y están a nuestra plena disposición. Así que, muchas gracias a José Antonio Ruiz Caballero, director del Centro Asociado, mi director. Por su parte, el director de la UNED de Motril, José Antonio Ruiz Caballero, resaltó que durante estos tres días el Congreso reúne a los principales investigadores en el tema del análisis científico del comportamiento. En este sentido, yo lo único que quería, sí, subrayar muchas cositas, nada más. En primer lugar, que estoy convencido y además agradezco muchísimo a la organización que haya decidido que Motril sea sede de este quinto Congreso, porque también estoy absolutamente convencido, probablemente nuestro representante del Ayuntamiento, nuestro querido Francisco de Sánchez, pues probablemente lo va a subrayar con más énfasis. Yo creo que es, sin duda, uno de los eventos científicos más importantes que tienen lugar en Motril y, por tanto, además, lo que va a hacer es convertir a nuestra ciudad durante estos tres días, hoy, mañana y pasado, en un foro, en uno de los más importantes foros de debate, de reflexión y de intercambio de comunicación en torno al análisis funcional de la conducta. En representación del Ayuntamiento, el concejal de Economía, Francisco Sánchez Cantalejo, agradeció que se organicen este tipo de actos en el municipio. El alcance internacional que tiene y el nivel, ¿no?, de tanto de los docentes como de los investigadores que está hoy aquí presentes, pero está fuera de la ciudad y, entonces, pues he venido yo en su lugar, como su primer teniente alcalde de Economía y Hacienda y... Y, nada, que, aparte de todas las tesis y todos los análisis que hagáis de todas vuestras ponencias, que tengáis un rato para disfrutar de la ciudad. Tenéis la playa a un paso. Está haciendo buen tiempo todavía, o sea, que si habéis traído el bañador, yo creo que, y sois valientes, podéis utilizarlo. Que también tenéis Motril a un tiro de piedra, como se suele decir, es decir, puede incluso irse dando un paseo, el que sea también un poquito avezado en el deporte. El presidente de SABEC, Andrés García, resaltó que Motril ha organizado este congreso por el éxito que han tenido las distintas acciones formativas que se han propuesto desde la sociedad en el municipio. Motril tenía que ser sede del congreso SABEC porque estamos haciendo, digamos, la primera rueda de congresos y estamos yendo a los sitios en los que SABEC tiene personas importantes en su organización y tiene implantación. Y Maite, Maite Rodríguez, yo le suelo llamar porque hay otras Maites en la organización también cercana, pero Maite aquí en Motril es una persona muy importante en nuestra organización y por eso teníamos que estar aquí. Y lo otro, bueno, pues un consejo, ¿no? El consejo es, veis que sois muchos estudiantes, gente bastante joven. Yo os animaría que no fuerais en absoluto tímidos, que aprovecharais la oportunidad para preguntaros entre vosotros, sois estudiantes de diferentes universidades, incluso a los ponentes, después de que pregunten Santiago y Héctor, que por contrato tienen que preguntar en todas las ponencias, pues que también os lancéis. La conferencia inaugural corrió a cargo de José María San Román, del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, quien habló sobre la orientación laboral. La orientación laboral es una cosa que tiene muchas alias profesionales, es decir, hay muchos orientados laborales, hay mucha gente trabajando en orientación laboral, menos de los que debería haber realmente, pero bueno, yo os animo, que si os gusta esto, por ahí podéis tener una salida profesional, que yo creo que va a haber empleo en los futuros años. Entonces, pero os vais a encontrar una cosa absolutamente de locos, es decir, tú vas a un sitio, si ahora mismo cualquiera de vosotros, cuando vayáis a un centro donde vayáis a que os intenten ayudar a buscar empleo, os podéis encontrar cualquier cosa, os podéis encontrar, pues, os voy a encontrar casos reales, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que según te has sentado, ya te está explicando cómo montar una empresa, ¿no? Tú te sientas ahí delante de él y te dice, mira, un plan de empresa, yo quiero buscar empleo, no montar una empresa, no tengo dinero para montar empresas. Bueno, yo te lo cuento, este en vez de saber tocar la guitarra sabe montar una empresa. San Román alertó sobre las distintas opciones que ofrece esta mediación dependiendo de la persona que se encargue del asesoramiento. Te puedes encontrar un tipo, esto es un caso real, que te aplique flores de Bach. Sí, 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 literalmente, para que estés más animado, mejor ánimo para buscar empleo. O te puedes encontrar, yo qué sé, cualquier cosa. Y también te puedes encontrar gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hace muy bien, francamente. Que por una serie de historias de conocimiento extrañísimas, donde se han dado unas contingencias rarísimas y tal, pues el tío aprendió cosas y realmente ayuda a la gente a buscar empleo. Eso también te lo puedes encontrar. Pero es que realmente al final va a depender de dónde te toque, de la suerte que tengas. Hay muchos servicios. Hay servicios para ayudar a la gente a buscar empleo a manta. Pero te puedes tocar la china y sales tocando la guitarra fácilmente. Ecos y la empresa motrileña Eneluz han firmado un convenio mediante el cual se ofrecen condiciones ventajosas para los socios que contraten los servicios de esta campaña eléctrica. El acuerdo contempla un análisis pormenorizado y un estudio de optimización de precios para cada suministro, según su curva de consumo, las características específicas de sus instalaciones y el asesoramiento sobre la modalidad de contratación más conveniente por parte de la empresa. El convenio también beneficia a los trabajadores, a las empresas asociadas con un 5% de descuento en el término de potencia y de un 18% en el término energía sobre los precios de nuestra tarifa general. El presidente de AECOS, Luis Martín Aguado, ha destacado la importancia de establecer este tipo de conciertos para beneficio de los asociados y que se enmarca en la línea de trabajo de ofertas-servicios adicionales a los socios. El acuerdo formalizado en la sede de AECOS ha entrado en vigor a partir del mismo día de su firma, por lo que las empresas socias pueden empezar a beneficiarse ya de estos descuentos. La compañía Balearia tiene previsto dar continuidad a las conexiones que puso en marcha el pasado verano desde Melilla hacia la península, realizando un servicio diario con motril y cinco semanales con Almería a partir del 15 de diciembre. Será el ferry Nisos-Chíos quien garantice, por una parte, una mayor fiabilidad y comodidad a los pasajeros ante posibles inclemencias meteorológicas y, por otra, permitirá realizar las travesías en cuatro horas gracias a sus excelentes prestaciones y una velocidad máxima de 27 nudos. La duración de la travesía de la línea Melilla y Motril será de cuatro horas, con salidas diarias desde la ciudad autónoma a las 13 horas, excepto el sábado, que saldrá a las 8. Y regreso desde la costa tropical a las 19 horas, excepto el sábado, cuya salida está programada a las 14 horas. En esta línea, Melilla-Motril-Balearia ofrecerá una conexión gratuita de autobuses con las ciudades de Málaga y Granada, tanto para el embarque como para el desembarque en el ferry. En cuanto a la ruta Almería-Melilla-Balearia operará todos los días, excepto el miércoles y el sábado con salida desde Melilla a las 00.59 horas y regreso desde Almería a las 7 horas. La compañía pondrá a la venta billetes a un precio que va desde 20 euros el trayecto por residente y 70 euros por vehículo, si bien habrá promociones y ofertas periódicamente tanto para residentes como para incentivar el turismo. Estas nuevas frecuencias permitirán que Melilla esté mejor comunicada con la península, con un nuevo ferry de alto standing y mejorando cuantitativamente y cualitativamente la actual oferta de transporte que hay en el puerto de Melilla, donde operan Transmediterránea con Almería y Málaga y Naviera Armas con Motril. La implantación de estas conexiones de Melilla con Almería y Motril el pasado verano supuso la creación de 60 puestos de empleo directos entre oficinas y tripulación. El diputado nacional en el Congreso, Carlos Rojas y miembros del Partido Popular han visitado las instalaciones del puerto de Motril. La comitiva popular ha mantenido un encuentro con el presidente de la autoridad portuaria para analizar el crecimiento del puerto en el último año y las expectativas para las próximas campañas. En este sentido, Rojas ha afirmado que los distintos partidos políticos tienen que aunar posturas para el beneficio común de los ciudadanos. Creo que por encima de los intereses de los partidos están los intereses siempre generales y precisamente ahora esto es muy importante en nuestro país, pero en todas las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos, tenemos que trabajar juntos siempre con una clave que es el interés general y un objetivo prioritario que es la creación de empleo. A nosotros nos obsesiona seguir creando empleo porque eso es lo que sostiene el estado del bienestar, esa es la mejor política social. El puerto de Motril es ahora mismo un referente de crecimiento en el empleo, crecimiento también en la carga de trabajo, se ha subido en términos generales el 40% en un año de mercancías, de pesajeros, es un foco muy importante de empleo para toda la comarca de la costa, tiene un impacto en el Producto Interior Bruto muy importante de 450 millones de euros aproximadamente, de más de 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Rojas ha garantizado que las distintas administraciones públicas trabajarán de forma común para conseguir que los grandes proyectos del puerto puedan desarrollarse. Todavía hay muchos temas administrativos que resolver y tenemos que seguir enfocados a esa ampliación de la zona portuaria donde convivan la zona pesquera, la zona náutica, recreativa, la zona deportiva, con la zona industrial, siempre con respeto y garantías medioambientales a toda la población para que entre todos juntos rememos con el principal objetivo que es la creación de empleo y para eso siempre es muy bueno que haya mucho diálogo social, diálogo con los vecinos y diálogo entre las instituciones como creo que se está demostrando hoy y queremos agradecer pues en ese sentido al presidente de la autoridad portuaria que nos acoge en estas instalaciones y que además siempre está dispuesto a dar un paso hacia adelante en la colaboración y la lealtad institucional que es clave para que las cosas salgan bien. En este sentido el presidente de la autoridad portuaria Francisco Álvarez de la Chica ha incidido en las buenas relaciones que tiene la entidad portuaria con los partidos políticos que componen la corporación municipal. De colaboración donde más allá de las diferencias de los distintos matices que se pueda tener en torno a cualquier asunto de la gestión pública lo importante lo importante es tener al otro lado cuando nosotros necesitamos mediaciones o necesitamos situarnos en unos niveles de demanda que se adecuen a nuestro crecimiento que es muy rápido y a veces necesitamos que se nos ayude que se nos abran puertas para trasladar que esas decisiones que deben acompañar desde el ámbito de los poderes públicos para mejorar el funcionamiento y consolidar nuestras oportunidades pues siempre la verdad que yo tengo que decir que encontramos al otro lado a gente sensible y dispuesta y yo eso lo agradezco lo agradezco al Partido Popular lo agradezco a las distintas formaciones políticas que forman parte del arco municipal y en ese sentido fortalecer esas posibilidades de colaboración. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha pedido que se cumpla el acuerdo plenario alcanzado por unanimidad el pasado mes de abril para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Música y Danza Municipal de Motril durante el curso 2016-2017. La portavoz municipal de Izquierda Unida Daniela Paqué ha señalado desconocer las causas del incumplimiento que en cualquier caso no puede responder a razones económicas ya que la Junta acaba de convocar subvenciones para el funcionamiento de las escuelas municipales de música considerando que se trata de una cuestión de una falta de gestión y voluntad política. Esta formación defiende la educación pública de calidad para todos como instrumento de igualdad de oportunidades educación ciudadana y democrática y crecimiento personal. Por ello a la vista del desmantelamiento sistemático de la educación que las políticas de derecha se está llevando a cabo en nuestro país a todos los niveles reivindica la necesidad de aprovechar cualquier espacio disponible para llevar a cabo iniciativas tendentes a fortalecer la oferta pública educativa. Paqué afirma que el panorama en materia educativa en Motril es desolador dada la incapacidad del gobierno local y su nula voluntad de apostar por una política educativa activa y participativa. En este sentido ha puesto como ejemplo la reciente edición de la llamada Guía Educativa 2016-2017 que es una corta y pega de la anterior editada por el Partido Popular y cuyo aspecto más relevante es la presencia dominante de la imagen de la empresa que la patrocina. La Escuela de Música y Danza Municipal contaba con 300 alumnos prestando un servicio público de calidad muy demandado y utilizado por las familias motrileñas una carencia insólita para una ciudad de más de 60.000 habitantes que pone de manifiesto una vez más la desidia del gobierno local en asuntos de interés general según una nota de Izquierda Unida quien destaca que a pesar del compromiso un año más se priva a las familias motrileñas de tener la posibilidad de ofrecer a sus hijos una educación musical y artística que contribuya a la formación y crecimiento de los niños y jóvenes de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Motril ha retomado los talleres de Belenismo que se harán a partir de la próxima semana cada lunes y viernes por la mañana en la primera planta de la Biblioteca López Rubio de Capuchinos. El Concejal de Cultura Francisco Ruiz ha explicado que esta iniciativa tuvo una gran aceptación el año pasado y por eso junto con la Asociación de Belenistas va a continuar con un nuevo curso. Ruiz también ha comentado que próximamente se convocará el concurso de Belenés del año 2016. Por otra parte el Edil ha anunciado que ya se han entregado los premios del Certamen de Belenés del año pasado. En la categoría de Hogares el premio fue para Juan Manuel Montero mientras que en el de las Asociaciones fue para la Hermandad de la Divina Pastora. En Espacios Comerciales ganó Cañamazo y en la de Belenés Vivientes la Asociación de Vecinos de San Antonio de Padua de los Tablones. De otro lado la presidenta de la Asociación de Belenistas de Motril y monitora del curso María Ángeles Montes ha animado a todos los interesados para que participen este año. Montes ha resaltado que la experiencia del año pasado fue muy gratificante razón por la cual ha invitado a los motrileños a que decoren sus propios nacimientos en lugar de recurrir a piezas de producción industrial. El Ateneo de Motril ha programado una nueva charla bajo el título Paseo por el Alto Realejo que estará a cargo del ateneísta Jesús Muros Navarro el jueves 13 de octubre a partir de las 8 y media de la tarde en la Escuela de Arte. La conferencia servirá como preparativo al viaje que se realizará a este barrio granadino el sábado 15 de octubre cuya salida está prevista para las 8.45 horas desde el avión de la avenida Martín Cuevas para enlazar a las 9 horas en el Parque de los Pueblos de América. Llegada a los Mártires paseo por la parte superior del Realejo Fortaleza Mauror Aljibe de Rodrigo del Campo Barrio de la Judería y regreso a la una y media de la tarde desde la Plaza de la Mariana. El precio para simpatizantes del Ateneo es de 8 euros y gratis para los socios. El jueves 13 de octubre será el último día para realizar las inscripciones. La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Granada FAMER realizó ayer su asamblea anual para informar sobre las actividades propuestas para este curso. La presidenta provincial Inmaculada Torres comentó los aspectos principales de la asamblea. También daremos cuenta de cuántas actividades hemos llevado a cabo a lo largo de este año desde que esta directiva tomó la rienda de la asociación así que esperemos que nuestras socias algunas de ellas vienen y otras las imposibles por el horario pero bueno de alguna manera queremos dar cuenta de cuántas actividades vamos a hacer y sobre todo algo que ya es típico nosotros hacemos una pequeña muestra de los talleres que se van a llevar a cabo talleres nuevos tenemos novedosos algunas novedades en este curso y tenemos algunas de las monitoras que hoy van a explicar precisamente quién mejor que ellas en qué van a consistir Por lo tanto a propuesta de las socias la organización va a proponer nuevas acciones formativas y a mantener las que más éxito tienen Este taller de porcelana que bueno ha despertado bastante interés entre las socias y entre las no socias que de alguna manera pues quieren conocer en qué consiste esta nueva técnica el taller de porcelana continuaremos con el nuestro de restauración que ya una institución en Afame y algunas otras novedades como pintura al óleo como acuarela como una novedad también que va a ser el de hacer una alpargata diseñada y tuneada de alguna manera por nosotras mismas en fin distintas cosas nuestros viajes algunos viajes algunas salidas nuestros cafés tendremos cafés con personas instituciones en Motril como es nuestra Mari Pepa Gómez que tenemos también el privilegio de contar con ella a lo largo de este mes ya que presenta su libro pues bueno de alguna manera ha querido que sea fama en la que bueno le dé ese pistoletazo de salida a ese libro que va a presentar El presidente de Masip José Manuel Lou ha sido el invitado del programa Los Desayunos de Telemotril para presentar las cuartas jornadas de Misterio de la Costa Tropical que comenzarán el próximo jueves en el Teatro Calderón la cita como todos los años será solidaria la entrada costará un kilo de alimentos que serán gestionados por el Banco de Alimentos El fin solidario es el que siempre se ha planteado Masip que es la ayuda en este caso para Banco de Alimentos la recogida de alimentos no perecederos y bueno es lo único que se pide para poder entrar un kilo de lo que sea un alimento que pueda llevar pues un poco de ayuda a esta gente que ahora mismo lo necesita y bueno pues esa es la finalidad entretener disfrutar y ayudar El presidente de Masip José Manuel Loh ha afirmado que los últimos años se ha conseguido dignificar la información y la divulgación del misterio tras muchos años que en televisión solo se buscaba el espectáculo La seriedad en este tema ha sido bastante complicado conseguir que la gente tome en serio el mundo del misterio pero claro con gente con el talante de Paloma Navarrete o Blanco Soler que son pioneras en este mundo que lo que hacen es precisamente investigar no tienen por qué divulgar algo que no una dinámica que ellos han llevado y la asociación nosotros siempre hemos pensado lo mismo no es un espectáculo esto es algo que tenemos que aprender algo que no sabemos que no conocemos y ahí está bien es algo que la gente tiene que ir descubriendo poco a poco nosotros estamos en pañales como yo digo no tenemos conocimiento de nada de este mundo del misterio entonces pues nos gusta traer gente como Paloma Navarrete o David Centinella Fermín Mallorca para aprender de ellos creemos que la gente pues le gustará la temática que traen siempre es muy atractiva y bueno el mundo del misterio como tú dices ha pasado de ser un circo a ser algo que la gente se está empezando a tomar ya en serio entre los puntos importantes de las jornadas está una ruta guiada por el profesor Manuel Domínguez sobre antiguas leyendas de casas encantadas en Motril que será al término de la jornada del viernes para nosotros pues Manuel Domínguez es un crack no podemos decirlo de otra manera la última ruta que hicimos que fue con la ruta de las ánimas nos pilló desprevenidos porque no pensábamos en la afluencia de gente que tuvo y aún así pues hemos vuelto a repetir hemos dicho bueno vamos a volver a hacer otra ruta que esta vez van a ser casas encantadas de Motril casas que pasamos diariamente por delante de ellas y no sabemos si tiene una historia oculta donde han pasado una feminología una cosa interesante que bueno pues Manuel con sus años de experiencia sus leyendas recogidas sus libros pues ha ido haciendo la ruta y nos lo ha ofrecido como hace siempre y como ya pertenece a la asociación pues es uno más que siempre está aportando y para nosotros es el maestro como bien dicho es un maestro las jornadas concluirán el sábado 15 de octubre con una conferencia de Maite del Sol sobre soñando con difuntos Sol Blanco Soler analizará el tema de los que se quedan tras la muerte y el broche de oro lo pondrá Paloma Navarrete con las fronteras de la realidad donde ofrecerá unas pautas para que todo el mundo sepa si tiene capacidad sensitiva